Buenas noches, estamos pronto, estamos al aire, ¿no? Sí, totalmente al aire, sí. Estamos al aire, porque hay una pelucita arriba en la search izquierda, que me la van a sacar para la próxima entrada, ¿está? Ah, director exigente. Exactamente, hay que hacer las cosas, pero elija, hermano. Bueno, creo que con estas sí, estas son de las que, viste, que empezás a transpirar, se nota, es notorio esto, ¿no? Notoria la transpiración. Acá medio dueño todo, viste. Entonces yo acá, para que cuando termine, podemos tomar algo, no sé, un pinito de la Carolina, algo. Estamos vestidos por la mejor empresa ropa. Perdón, perdón. Ni bolillas. Síganlo más con, no, 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 no. Porque el hecho es que lo reguen. Estamos. La plantita primero hace bajo cero, un buen bajo cero, pero acá estamos 42 a las hombres. Y aparte, la gente que no sé si se ríe en su casa, viste, que esbozo un baile, pero me doy cuenta el toque que no sé y freno, viste, pego la marcha atrás. El hashtag. ¿Qué? Hashtag. 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 Baila en casa cinco. Bueno. No se olviden de poner la foto, los videos, que es cinco. ¿El qué? Solo para que la barra escuche de nuevo, porque no le quedó claro. El hashtag. Hashtag. Bien, ahí salió. In the cellular. Sí. Ah, canta también, director, bailarín y cantante. Y tengo que estar en todos los rubros. Sí, sí. Para que hay algo que me has hecho ahí. La viola. No. En mucho sentido, hay que meter un poco de garguero, capaz que voy suave, porque hasta las 12 tenemos, ¿no? Saliste de contra un palo. ¿Eh? Esa no la habíamos ensayado. No, pero, viste que voy facturando ahora lo lindo. La no a la aglomeración, casi no lo digo, casi no me sale. Y este, y eso... Ah, va a darme unos bichitos. Sí. Van a darme unos bichitos, estoy controlando. ¿Vas a probar algo así ahora al toque o no? ¿Te animás o no al toque? Ahora después me voy a endulzar, porque me estoy endulzando el arma con las canciones, me quiero endulzar la boca con estos sabores. ¡Ay, no! Es el payador también. Es el polifuncional. Perfecto. A mí. A ti primero, entonces. Como sos el director. Amigas, amigos. Estuve a punto de ir a tomar un trago y la barra. Me dijo, va, vas vos ahora, vas vos. Que viene a última hora cuando está con todo armado. Ah, fiel. ¡Ah, baby! ¡Ah! ¡Ah, baby! ¡Ah! ¿Sí? ¿Te echó flí? Casi que te echó flí. A mí están todos contra míos. Ah, la faja. A ver, che, che. Eso que les dije, que le ponga más largo el coso este. Che, no se puede estar así. Tiene la piola corta porque está, che. Pasó una franelita acá, vos. Me dice a mí, pavón. No, pavón de Santa Fe. No era para mí. Feliz miñón. Filé miñón. Exacto. Feliz miñón para todos. No, filé miñón. Ah, miñón. ¿En portugués? Sí. Filé miñón. Filé miñón. Eso. ¡Ah, filé miñón! Mira, buen. Sabe lo más fácil. Filé miñón. Sabe lo más fácil. ¿Y dónde a gente consigue mirar filé miñón de la frontera? ¿Dónde? Supermercados Nidrauer. ¡Eso! Estoy... Si tu madre... Me agarró el picante. Si tu madre te ve hablando con la boca llena. Un beso a mi mami y a Lilian que me está mirando. Sí, ella me va a mandar mensaje. En cinco minutos me va a mandar. Che, no se habla con la boca llena en tele. Bueno... Todos juntos. La radio de Suecia. Y acá dice más... Tiene audio. Tiene audio. Mirá, te lo... ¿Viste? Porque todos te ponen en el papel. Tiene audio. Vamos al chivo. El urológo tiene audio. Vamos al chivo. La agropecuaria tiene audio. Manito, pues estábamos bailando recién. Entonces no. ¡Tengo más saludos! Ahora, mira lo que es esto. ¡Buenas noches, América! No, que no. Si en una rosa estabas tú. ¿Estás pronto? Cuando usted disponga. Usted no sé si era el director. Bueno, ahora sí. Acá, en este festival. Gracias a las más de 200 familias y pico de miles que están mirándonos. Con ustedes. La revelación. La revelación de este año. El gaucho influencer. No, mentira. Eso es vos. San Mango.